hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día le vamos a contestar a un suscriptor tocayo mío jose que nos pidió que hiciéramos un cargador de celulares con imanes que girará con el viento y que pudiera cargar a un celular lo vamos a hacer en en dos partes y vamos a hacerlo de la forma que a ustedes no le vaya a fallar de ninguna manera vamos a empezar con este aparato que es un cargador de celulares justamente que se utiliza en los automóviles acá tiene un contacto y se enchufa donde van los encendedores de los automóviles y este extremo se pone al celular empezamos con esto este es un convertidor de 12 volt que entra de 12 volt a 5 que es el cargador que necesita el celular esto se consigue en las casas de celulares ustedes comprar uno de estos y le hacen lo que yo les voy a explicar y después vamos a seguir completando cómo va a ser el sistema pero esto es importante que sigan viendo todo el vídeo porque va a ir relacionándose una cosa con la otra empezamos con un cargador de celulares comprados de automóvil para automóvil 12 volt con la salida propia del celular bueno acá tiene dos contactos y uno en el medio este contacto del medio y estos dos en la orilla qué vamos a hacer le vamos a soldar un cable en él en la orilla que es el negativo y un cable en el centro que es el positivo yo ya tengo el soldador a mano y el cable este es uno de los cables lo voy a soldar acá ahí son de el negativo color verde negativo color verde y ahora vamos a soldar el positivo en el centro ya le dije un cargador de celulares clásico que se usa en los automóviles y trabaja con 12 volts ya tengo soldado el positivo y el negativo el positivo en el centro y el negativo en los extremos bueno ahora qué pasa vamos a utilizar una batería de 12 volt puede ser de cualquier tamaño por eso yo acá puse tres tamaños para que vean que funciona con cualquier tamaño de batería siempre y cuando sean de 12 volt vamos a chequear la batería para que vean ustedes que realmente es de 12 volt acá está el tester que nos va a decir el voltaje de la batería yo voy a poner los extremos positivo acá y negativo hay 12.7 esta batería chiquita la azul tiene 12.7 vamos a medir otra batería también de 12 volt 12.6 hay dos hay tres baterías acá la grande no la medimos porque es rebundancia va a tener 12 volt 12 volt y 12 volt porque son distintas porque cambia la cantidad de amperes y a nosotros nos interesa solamente el voltaje el amperes la cantidad de carga o reserva que vamos a hacer nosotros la persona que vive en la montaña en un lugar donde no hay electricidad muchas veces se descarga el celular y no tienen como reemplazar la carga entonces con un aparato como este le sueldan un positivo al punto medio un negativo a uno extremo y lo conectan simplemente una batería el positivo al positivo el positivo el positivo y el negativo que es este verde al negativo no pone con la batería chiquita ahí si ustedes ven está activado el cargador de celulares yo cuando lo ponga en el celular va a prender voy a tratar de que ustedes noten el sonido o la vista acá ahí funcionó esto a ver lo voy a asignar bien ahí está el modelo de la flechita que indica que está cargando lo voy a desconectar voy a desconectar la batería ahí desconecte la batería ahora voy a conectar la batería en este momento la conecto y ahí está cargando amigo usted dirán qué novedad hay bueno yo le estoy explicando cómo sería lo básico para arrancar ustedes tienen que usar un cargador de celulares de auto de 12 volt conectarlo a una batería puede ser chiquita puede ser esta batería una más grande o una más grande supongamos que usted tiene una batería grande puede hacerle 100 150 cargas de celulares ésta le hará 30 ésta le hará 40 cargas hasta que se descargue bueno ahora el secreto o lo básico de esto es cómo cargamos las baterías hay cinco formas posibles con energía solar supongamos que acá está la batería este es un positivo y este es un negativo de acá sale del positivo al cargador de celulares al punto medio y del negativo a la batería en este extremo está la ficha del celular y acá conectamos el celular el celular se va a cargar siempre y cuando la batería tenga carga acá necesitamos una batería de 12 volt ya le expliqué no es necesario en los amperes puede ser chiquita o grande si es chiquita va a tener menos reserva va a cargar menos cantidad de veces les explico de nuevo este es el positivo va al centro del el positivo va al centro del cargador de celulares que es este esto que yo hice y el negativo va a este extremo con esta posibilidad usted está cargando el celular este es el celular celular ahora el secreto es cómo cargar la batería yo le dije que hay cinco formas la primera energía solar energía 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 solar se pone una pantalla como esta que ustedes están viendo en la afirmación acá que no es necesaria que sea muy grande simplemente entre 25 y 50 watts el positivo de la pantalla al positivo de la batería y el negativo de la batería al negativo de la pantalla con estas y acá con este artifugio usted con la pantalla carga la batería qué pasa va a llegar un momento que la batería se va a llenar y acá necesita un regulador de carga bueno si usted hace esto mantiene la batería chiquita cargada con una pantalla de 25 a 30 watts que es como esta que ustedes están viendo esta de 50 más chica puede ser usted obtiene un cargador de celular permanente una de las preguntas que me hicieron con por qué no hago uno con un generador eólico bueno sería la otra posibilidad sacamos en la plan la pantalla la segunda posibilidad eólico ustedes ponen los dos extremos el positivo y el negativo a un motorcito que eso lo vamos a tener que hacer en otro vídeo con una jaspa cada vez que haya viento va a cargar la batería acá también hay que poner un segurador citó porque porque si no empieza a haber mucho viento y termina recontra cargando la batería la batería tiene que tener un tope este es un regulador y este es un generador que puede ser un motorcito de dc d de incluso puede ser un motorcito de un electro ventilador de una aggeriadora a pila ya lo vamos a ver si podemos desarrollar la este este aparato quiere decir que primero con energía solar ya le expliqué segundo con energía eólica que ya lo vamos a hacer no hay tiempo en este vídeo pero es lo que me comentaba josé josé quería que hiciera unos imanes rotatorios con unas paletas y que me cargará la batería porque es que necesitaba carga de celulares le estamos contestando de alguna forma en este vídeo a jose las personas que quieran un vídeo personalizado nos tiene que decir de qué tema y cuando es personalizado lo vamos a pedirle una colaboración en paypal cosas que si bien el vídeo va a estar personalizado el vídeo va a estar personalizado y pedido por esa persona bueno que haga una colaboración que no tiene un valor determinado el que quiera y nosotros le desarrollamos su propuesta como nos está pidiendo josé en este caso josé se lo estamos haciendo gratis y a muchos también pero el que quiera un vídeo en forma personalizada lo vamos a firmar lo vamos a subir igual que todos pero le vamos a dar prioridad y le vamos a pedir una colaboración que la puede hacer en paypal la colaboración es totalmente a su gusto no tiene un valor determinado ni nada bueno seguimos le dije que eran como cinco posibilidades otras posibilidades voy a borrar el motorcito eólico que en algún momento lo vamos a hacer otra posibilidad es conectar batería a batería supongamos que esta es una batería de un auto una batería de auto ponemos el positivo al positivo sin desconectar nada y el negativo al negativo de la batería del auto usted hace una pincita como esta y la conecta durante un periodo determinado que es muy poco la batería del auto le va a transferir la energía a la batería que usted tiene como auxiliar para cargar el celular y después el auto lo desconecta se va no lo necesita si no es un auto puede ser una moto pero hay que hacer esto positivo con positivo no olvidarse positivo con positivo y negativo con negativo en de batería a batería la corriente va a pasar de la batería que más carga tiene que va a ser en este caso la del auto o de la moto a la batería que usted tiene de soporte esta energía va a venir en este sentido positivo con positivo no la pongan al revés porque va a ser una chispa también hace chispa en este caso pero muy pequeña es justamente el pasaje de corriente en este caso la energía de esta batería grande batería 2 le voy a poner la batería 1 la corriente va a venir de allá hasta acá y va a cargar esta batería lo puede hacer con la batería de un auto sacar dos cables poner sin desconectar el auto sin hacer nada ni siquiera andando porque ya tiene una reserva la batería si esta batería chiquita manda toda la energía espera unos 15 20 minutos y la parte de la batería la carga que tiene esta batería va a pasar la batería chica y usted va a tener para cargar por lo menos unas 50 veces el celular si lo puede hacer con una batería moto de batería a batería que son chiquitas las dos va a tener que mantener la moto un ratito andando o se le va a descargar un poco más la batería moto porque va a transferir la energía acá quiere decir que ya tenemos energía solar energía eólica conectando batería a batería de auto batería 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 de moto tercera forma con un auto cuarta forma una moto y la última forma que va a ser la quinta es agarrar una batería grande en vez de que ésta sea chica una batería una batería de 12 volt de automóvil esto acá tiene positivo y acá tiene negativo la lleva a cargar o la carga una vez por vez iba a tener la energía suficiente para alimentar este aparatito y la reemplaza acá usted va a reemplazar la grande por la chiquita y el aparatito que es el cargador le va a mantener la carga como esta batería tiene muchos amperes es probable que le dure un mes está pasando corriente de la batería al celular eso sí esta batería tiene que mantenerla siempre cargada no descargarla demasiado porque va a llegar un momento que se le va a estropear se sulfata se llama un problema de sulfatación cuando la batería no están en funcionamiento pero usted la carga bien cargada y va a tener por lo menos qué sé yo 200 300 no sé cuánta nunca lo probé pero acá hay 100 amperes y acá usted va a consumir una ampera aproximadamente si hacemos una cuenta teórica va a tener 100 veces o más 100 amperes o más no me animo a decirle la cantidad de ese bueno no probé nunca pero tiene tres formas energía solar conecta la pantalla para cargar la batería energía eólica un generador pequeño puede pasar de una batería a la otra con el auto poniendo positivo a positivo negativo a negativo o de una moto positivo con positivo o negativo con negativo pasa la energía de la moto a la batería ni en el auto ni en la moto necesita sacar nada o un tractor o cualquier vehículo que uno tiene en el campo usted va a tener carga en el celular para hacerlo solar ya tenemos una placa que hay que conseguirla y se conecta como yo le dije lo importante de solar es que tenga un regulador para hacerlo eólico vamos a desarrollar un pequeño generador chiquito en los futuros vídeos no le digo si es el próximo cuando suscríbanse ni manténganse en contacto ya le digo si alguien quiere un un tema de esto personalizado se lo podemos dar lo vamos a filmar para que lo veamos todo lo único que le vamos a pedir a esa persona que no va a tener la exclusividad como en este caso de josé la estamos contestando a josé le vamos a pedir una colaboración en paypal la colaboración no es de un precio fijo es a voluntad de ustedes eso es todo por hoy qué les parece sin más suscríbanse y hasta la próxima